Hola corazón, os voy a explicar un ritual que solamente se hace los lunes y los jueves. No tiene luna, ¿vale? Ni hora, pero es preferible hacerlo antes del mediodía. Como son la una y pico, pues yo lo voy a hacer. Necesitamos un vaso de agua, un huevo blanco crudo y monedas doradas, dependiendo de las personas que hayan en casa. Si sois 5 o 5 en mi casa, como somos dos, pues metemos dos. El vasito de agua, del grifo, se mete el huevo dentro. Y ahora metemos las monedas. Y por cada moneda decimos que no me falte a mí, primero la cabecera, ¿vale? Que no me falte a mí, Isabel Logo, el dinero en el hogar en el mes de marzo. Que no le falte a Cayetana en el mes de marzo el dinero en el hogar. Se echan dentro, ¿vale? Tú dices el nombre de cada persona que tenga en casa. Se coge el vaso y se dice nueve veces. En la boca del vaso, ¿vale? En la boca del vaso se dice que el dinero y la abundancia llegue a mi hogar. Que el dinero y la abundancia llegue a mi hogar. Que el dinero y la abundancia llegue a mi hogar. Que el dinero y la abundancia llegue a mi hogar. Que el dinero y la abundancia llegue a mi hogar. Que el dinero y la abundancia llegue a mi hogar. Que el dinero y la abundancia llegue a mi hogar. Que el dinero y la abundancia llegue a mi hogar. Así nueve meses. Nueve, nueve veces. Anda, que yo si lo tengo que decir nueve meses me vuelvo loca. Nueve veces. Se tapa un poquito, se cubre. Lo cargas con tu energía. Y dice que el dinero y la abundancia llegue al hogar para las dos personas que estamos dentro en el mes de marzo. Este vaso se pone en lo harto del frigorífico En otros países se dice nevera O la refrigerera Se pone en lo harto del frigorífico Se deja hasta el mes de abril Da igual la luna El día 1 de abril tú sacas el huevo Lo entierras en una maceta Y si no tienes maceta te vas a la madre tierra El agua se echa en una plantita o en la tierra Y las monedas se llevan a una iglesia O se le da a una persona que esté pidiendo Pero por favor sé generoso Para poder recibir hay que dar No dar los 40 céntimos o los 50 en este caso O no sé lo que sea Siempre un poquito más Para que recibáis abundancia y dinero Es muy sencillo, muy sencillo Lo difícil es encontrar huevos blancos Pero aquí en Espartina lo hay No sé en qué supermercado precisamente lo compré el otro día Pero en el mini rocío de Espartina En la placita de Santa Ana Que se llama mini rocío Aquí en Espartina lo hay Y la muchacha los tiene Que tengáis lluvia, lluvia de bendiciones para el día de hoy Y ya está listo